Y continuamos con más de la revista ecológica VIP. En esta oportunidad estoy acompañada de CQ, quien es una de las diseñadoras del grupo de diseñadoras de moda sostenible que están con nosotros en el Mundo Verde Fashion Show. Bienvenida. Muchas gracias. Ella nos va a comentar un poco acerca de su experiencia en el Mundo Verde Fashion Show, pero primero quiero saber un poco más acerca de ti. ¿Cuáles fueron esos inicios en el mundo del diseño de moda? Bueno, a mí siempre me ha gustado la moda desde pequeña y bueno, decidí estudiar diseño de moda y hace siete años que soy diseñadora. Me dedico especialmente en las prendas para mujeres y también me voy hacia los asesorios de forma artesanal. Ok. Voy a hacerte con piedritas semipreciosas, con alambres de acero inoxidables y así. Ok. ¿Y cómo te iniciaste en este mundo? ¿Tuviste alguna influencia directa de tu familia, de amistades? Bueno, en mi familia siempre ha tenido conocimiento con la costura. Ok. Y bueno, siempre he visto programas de moda y siempre me ha gustado. ¿Cómo fue ese momento en el que le dijiste a tus padres, bueno, quiero hacer ese momento? A ellos les gustaron mucho. Ok. Siempre es como, por lo menos mi mamá tuvo como un pequeño inconveniente sobre el costo, porque estudiar diseño es costoso. Sí. Pero ellos aceptaron, no tuvieron ningún problema aparte de eso. Ok. ¿Y moda sostenible es tu nueva rama que estás descubriendo o ya habías tenido un acercamiento? No, es la primera vez que he trabajado con la moda sostenible. Es la primera experiencia y ha sido bastante buena y que además te lleva a ser más consciente sobre este mundo, ya que en la moda es uno de los segundos más contaminantes del planeta. Y bueno, con las chicas también que ellas pueden aprender sobre esto y ser conscientes con el medio ambiente. Ok. Y de manera profesional, ¿tienes tu marca desde hace este tiempo? Sí, hace siete años, creo que un poquito más, porque yo empecé con la marca mientras estaba estudiando. Ok. Sí, siempre desde hace tiempo y he hecho prendas personalizadas, vestidos, blusas. He trabajado también con niños, he hecho vestiditos, pero más que todo me baso hacia las damas. Ok. ¿Por pedido o haces un...? No, por pedido. Ahorita trabajo por pedido y también me gusta agregarle macramé, me gusta trabajar mucho en macramé. Y así voy agregando macramé, los accesorios, me gusta unirlos todos y crear algo personalizado y único de acuerdo al gusto del cliente. Ah, bueno, perfecto. Y podemos esperar en algún momento un fashion show. Sí, por supuesto, muy pronto. Ah, ¿verdad? Estoy organizando uno para hacer uno y ustedes serán invitados. Por supuesto, vamos a estar ahí en primera fila. Ahora sí, vamos a entrar en esta experiencia en Mundo Verde. Ok, tenemos una de las prendas que interviniste con las chicas. Cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, ese era un vestido que la chica me comentó que era de su prima. Ok. Que era hace como cuatro años que ella lo tiene y ella decidió cambiarle la parte de adelante para darle un nuevo uso, un nuevo estilo a base a su gusto, estilo, personalidad. Y decidimos en conjunto. Ella me planteó qué es lo que quería y eso fue lo que hicimos. Hicimos como corsé y la copa fue drapeada y el vestido era parte del original. Ok. Y vimos también en el momento de la pasarela como empezó como una especie de un top y luego se convirtió en un vestido. Ese me recordó mucho a una película, a los juegos del hambre. No sé si tuviste algo de inspiración por ahí. Sí, sí, algo. También a la chica también le gustó mucho eso porque creo que ella también se basó por ahí. Pero eso era como una braguita que ella se soltaba y caía el vestido. Eran dos piezas en una. Sí, hay bastante también. Muy flexible por cómo lo quieran usar, como vestido o como bravo. Exacto. Me encanta. Ahí las vemos. Ahí vemos a dos de las chicas de Mundo Verde que la estaban modelando. ¿Cómo te sentiste en el momento en el que apareció en pasarela con esta prenda? Ay, muy feliz. Me gustó también porque ambas chicas se destacaron en su pasarela haciendo su esposa y la verdad que muy feliz. También ella estuviera muy contenta con su prenda intervenida. Ok. Y lo que viene, lo que vendrá dentro también de Mundo Verde. ¿No le puedes adelantar algo? ¿Algo así que le puedas decir al público que mira, viene tal cosa? Bueno, viene, ahorita lo que viene es un vestido a base de materiales reciclables. Ok. Sí. Eso ustedes tienen que ver hasta el final para que vean todos los detalles. Por lo menos ya yo empecé a elaborar uno que es a base de saco de plástico de que viene de harina. Ya empecé con la base. Ya falta agregarle los detallitos para que ustedes vean y se sorprendan todo el trabajo que se ha hecho. ¿Y cómo has sentido ese proceso? Ese también es nuevo, ¿no? Sí, es nuevo. Es la primera vez que trabajamos con este tipo de materiales, todo lo que es la moda sustentable. Ok. ¿Y qué tal ese proceso con estos sacos así? Bueno, con trabajar con este material y con la máquina es un poco complicado, pero sí se puede. Ok. Ya, eso es lo importante. Sí. Has abierto nuevos retos. De repente estamos por ahí dirigiendo algo que tenga que ver con moda sustentable. Puede ser. Me gusta bastante lo que es la moda sustentable. Ok. Sí, se puede elaborar. También hay telas lo que son orgánicas como el bambú, el algodón, el poliestre hecho a base de materiales de plástico. Ok. Y eso ya muy bien colabora con el medio ambiente. Ayuda bastante sobre todo el plástico que hay en el mar. Sí, sí. Y hay muchísimo plástico en la calle, entonces tenemos por ahí para sacar bastante moda. Sí, bastante. Y bueno, así que tus redes para que te sigan, para que estén pendientes de esos trabajos. Bueno, me pueden seguir por ccubesanchezpizodecisiete y en mi Instagram de marcas es s.sanchez.ic. Ok. Ah, bueno, ya saben, entonces ahí te estaremos siguiendo, persiguiendo, viendo todo lo que estás comentando. Ahí pueden ver cada publicación y todo lo que se trata del mundo verde fachocho. Y también lo demás de mi Instagram. Exactamente, si quieren hacerte pedido de prendas y todo. Sí, me pueden escribir por Instagram. Ok. Y ahí nos estaremos contactando. Ah, bueno, también. Tal vez me meto yo por ahí en alguna pasada y ella sí quiere, ¿eh? La prenda. Exacto. Trabajo en conjunto. Sí, mucho gusto. Me encanta. Y bueno, la invitación es para que todos sigan en sintonía de la revista Ecológica VIP y también estén pendientes de arroba mundo verde fashion show, que son las redes oficiales de este certamen para que vean todo lo que se viene, porque ya hubo la primera parte, pero viene mucho más. Es la banda más interesante. Exactamente, viene cargada y viene muy emocionante.